Quiero tomar unas copas de mezcal Para olvidar un amor que me acaba de dejar Yo me pensaba con ella casar Y a mi cariño no lo supo valorar Vengan, vengan todos mis amigos a tomar A ver si con el vino yo la puedo olvidar Quiero, me disculpen si es que me miran llorar Yo la quise mucho, no la puedo olvidar Y brindemos por ellas Aunque mal paguen ellas Vengan, vengan todos mis amigos a tomar A ver si con el vino yo la puedo olvidar Quiero, me disculpen si es que me miran llorar Yo la quise mucho, no la puedo olvidar Yo la quise mucho, no la puedo olvidar Muy cerquitas de mi casa ¿Dónde vine a una vecina? Estaba rodeada de hijos, pues ahora no la visitan ¿Cómo cambiaron de vida? Y ella quedó pobrecita Y ella quedó pobrecita Por eso digo señores Esto es pura fantasía No porque tengan dinero Tienen comprada la vida Porque en la cama o en la cárcel Solo tu madre querida Yo les digo a mis amigos Hay que querer a sus padres Hay que querer a sus padres Porque aunque tú tengas todo Nada puedes compararle Con un cariño sincero El cariño de tu madre El cariño de tu madre Por eso digo señores Esto es pura fantasía No porque tengan dinero No porque tengan dinero Tienen comprada la vida Porque en la cama o en la cárcel Solo tu madre querida Yo a la mujer La comparo con una flor Porque si tienes una plantita Y tú la riegas Te da más flor Y la mujer Si la acaricias La tratas bien Ella es feliz Con tu amor A ella no le importa Si come huevito Si come chilito O come frijón Ella es feliz Ella es muy feliz Si está junto a ti Ella es feliz Ella es muy feliz A ella no le importa Si come huevito Si come chilito O come frijón Ella es muy feliz Si está junto a ti Le estés acariciando, ella es muy feliz Yo a la mujer La comparo con una flor Porque si tienes una plantita Y tú la riegas, te da más flor Y la mujer, si la caricias, la tratas bien Ella es feliz con tu amor A ella no le importa si come huevito Si come chilito o come frijol Ella es muy feliz si está junto a ti La estés acariciando, ella es muy feliz A ella no le importa si come huevito Si come chilito o come frijol Ella es muy feliz si está junto a ti La estés acariciando, ella es muy feliz Voy a cantar un corrido De un caso que yo no vi Allí en la Simón Bolívar También en la Sinaí Y en el vacacional Muchos murieron ahí Viernes 5 de julio Del año 96 Y a las 12 de la noche Nadie lo podía creer Nos arrastró la corriente Sin poderse defender Fueron 40 los muertos Nada más los que sacaron Otros se encuentran perdidos Y otros tal vez sepultados En las arenas del río En donde no los hallaron Mucha gente está admirada Porque esto ha sido un milagro De ver a un niño pequeño Y su perro lo ha salvado De las corrientes del río Donde sus padres se ahogaron El señor gobernador Ángel Aguirre Rivero Él subió hasta las colonias Donde pasaron los hechos Llevando ropa y dispensas Les ayudó con dinero Ya me voy a despedir Con una tristeza grande De ver a un niño crecer Sin el cariño de nadie Él siempre recordará Cómo murieron sus padres Voy a cantar un corrido La historia así comenzó Cuando Gonzalo Gallardo Se decidió con severo A pelear con los mejillas A un ladito del estero Voy a cantar un corrido No se vayan a enojar El día 30 de mayo Se murió Julio Vital Y siendo pues comisario Su vida fue a terminar Julio la andaba tomando Con su botella en la mano Pero no se daba cuenta Que ya andaba agonizando Al llegar a su casita Ya no estaban esperando Julio al sentirse el balazo Le gritaba a su mujer Alcánzame mi escopeta Pa' poderme defender Pero todo fue imposible No se pudo contener Y esto fue especialmente Para mi compadre Fidel Allá en Montezuma Guerrero Municipio de San Marcos Guerrero De si estelita llorando Julio yo te lo decía Los consejos que te daba Tú nunca me los oías Ya me dejaste solita A sufriré nuestra vida El hombre que lo mató Lo llevo en mi repertorio Si quieren saber quién fue Ese Felipe Tenorio Hombre de mucho valor Lo mató Lo mató E hizo al velorio Ya con esta Y me despido Para dejar de cantar Así se mueren los hombres Por no saberse tantear El día 30 de mayo Se murió Julio Vita Año del 95 El 10 de julio corría Voy a contarle la historia De lo que pasó ese día Al señor Sabas Camacho Que ahí perdiera su vida De San José Guatemala De San José Guatemala Salieron esa mañana Con el comisario ejidal Y su compadre del alma Pero no se imaginaba Pero no se imaginaba Que a su destino Llegaran Amor de una camioneta Y van a una comisión Y van a una comisión Que ahí su brazo Que ahí su brazo perdió Un saludo especial Para Andrés Camacho Y familia En la curva Tomás Larumbe Esa desgracia pasó Un carro doble rodada Un carro doble rodada De su carril lo sacó Y al señor Sabas Camacho Su brazo le demolió El comisario ejidal Y su compadre del alma Que no tuvieron valor Y solito lo dejarán En compañía del rival Y al hospital lo llevarán Decida renacimiento Para que ahí se curara Ya no se pudo salvar Porque la sangre lo daba Ya con esta Y me despido De mi mujer Y mis hijos De todos y todos Mis hermanos Y de mis seres queridos Recuerden que en esta vida No hay que confiar del amigo No hay que confiar del amigo No me importa lo que digan, no me importa lo que griten, todita la gente Donde quiera que te inviten, donde quiera que me invites, mi amor estará presente Ya por ahí andan diciendo, que yo soy un hombre pobre, no tengo nada que darte Si tú sabes que te quiero, si yo sé que tú me quieres, te quiero para casarme De una vez que lo sepa todo, que tú eres mi consentida Yo no quiero amor de paso, ni lo quiero por un rato, lo quiero toda la vida Ya por ahí andan diciendo, que yo soy un hombre pobre No tengo nada que darte Si tú sabes que te quiero, si yo sé que tú me quieres, te quiero para casarme De una vez que lo sepan todos, que tú eres mi consentida Yo no quiero amor de paso, ni lo quiero por un rato, lo quiero toda la vida Era un día viernes por cierto, presente lo tengo yo En el pueblo de Corralero, una de mal la pasó En el pueblo de Corralero, una de mal la pasó Serían las tres de la tarde, empezaron la cuestión Cuales era Dios Santiago, ahí se hicieron de razón Cuales era Dios Santiago, ahí se hicieron de razón Ahí se hicieron de razones, en la cabaña de Sinitrio Se salieron para afuera, a quemarse unos tiritos Se salieron para afuera, a quemarse unos tiritos A los primeros balazos, toda la gente corrió La gente les preguntaba, muchacho que les pasó La gente les preguntaba, muchacho que les pasó Era Dios traiba su rifle, pero el rifle le falló Cuárez con su dieciséis, por la nalga le pegó Cuárez con su dieciséis, por la nalga le pegó Ahí se llevaron el radio, en el carro de Noé Lo llevaron a curar, derecho a Jamiltepec Lo llevaron a curar, derecho a Jamiltepec Ya con esta y me despido, muchachos no los engaño Este corrido es compuesto, Acuari era Dios Santiago Este corrido es compuesto, Acuari era Dios Santiago Voy a cantar un corrido Muchachos no los engaño Se murió Ángel Colón, mero por un diez de mayo Se murió Ángel Colón, mero por un diez de mayo Entonces dice Salutria, ángel para dónde vas Salutria voy a pie al cerro, luego voy a regresar Salutria voy a pie al cerro, luego voy a regresar Se pasó hasta Minitán, porque ella tenía confianza Y a Romo con Jesucito, lo cargaban en balanza Y a Romo con Jesucito, lo cargaban en balanza Saludos para los amigos de Barrio Pobre y la Ramadita En casa donde llegó, fue casa de la ventera Estaba tomando adentro Estaba tomando adentro Y le tiraron de afuera Estaba tomando adentro Y le tiraron de afuera Y le tiraron de afuera A mi mandaron el aviso Dirigido a su mamá Que fuera a traer a su hijo Estaba muerto en Minitán Que fuera a traer a su hijo Estaba muerto en Minitán Su pobre madre lloraba, lloraba con gran anhelo Ya me mataron al gallo que aporreaba en corralero Ya me mataron al gallo que aporreaba en corralero Ya me voy a despedir, revolando mi pañuelo Yo le estrobe este corrido, siquiera para recuerdo Yo le estrobe este corrido, siquiera para recuerdo Desde lo alto de la sierra vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado, hay veces que no coopera La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero, compa Ya por la noche no duermo solamente me imagino Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes verdes me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas La metemos a secar bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista, estará para venderla La empaquetamos y lista, estará para venderla La empaquetamos y lista, estará para venderla La empaquetamos y lista, estará para venderla